Después de un mes de expectativas, Grupo Nutresa, junto con Grupo Sura y Grupo Argos, ha confirmado que tomará la determinación con respecto a la escisión de la compañía en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el día de hoy. La agenda abordará dos temas principalmente. Uno, la lectura de los estados financieros separados con corta el 31 de julio de este año. Y dos, el dictamen del revisor fiscal, el cual será la base para el proyecto de escisión simétrica del Grupo Nutresa. La compañía aclaró que este proyecto no abarcará mayores responsabilidades para los accionistas ni afectará sus derechos patrimoniales.